Buenos días a ustedes, a los televidentes, a la audiencia. Si Dios quiere, mañana a las 20 horas, en el Salón del SECUL, Centro Educativo Cultural Diosesano Virgen del Valle, Ex-Seminario San Martín, el 9.54, vamos a hacer dos presentaciones. Se va a presentar esta nueva edición de la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios, que es la traducción argentina que hicieron en su momento el Padre Truso y el Padre Levorati. El Padre Truso ya falleció y el Padre Levorati ha seguido trabajando y ha enriquecido la Biblia con comentarios y lo que nosotros llamamos Meditaciones Lección Divina. Entonces tiene como 400 páginas más que la anterior. Como ustedes pueden apreciar, es papel Biblia, una edición muy linda, viene en tres formatos. Así que eso viene el Padre Luis Liberti, de la Congregación del Verbo Divino, que son quienes han asumido la edición de esta Biblia y se presenta el jueves, si Dios quiere, a las 20 horas. Y luego vamos a presentar un libro, un libro que he escrito yo y que ha ilustrado un sacerdote, Daniel Cutrí, que está estudiando en Jerusalén, sobre la historia del texto bíblico. El libro se titula ¿Cómo se escribió la Biblia? Historia del texto bíblico y su transmisión. Allí en el libro pretendemos contarle a la gente cómo se hace, por ejemplo, una traducción. ¿Cuáles son los textos y las lenguas originales? Tiene un primer capítulo dedicado al origen de la escritura. Hablamos de los papiros, de los óstracas, hablamos de los pergaminos. El material más antiguo hasta la invención del impredo. La historia del texto, ese es el segundo capítulo del texto en hebreo y en arameo, que se llama texto masorético. Y luego tenemos la historia del texto, un tercer capítulo, la historia de la traducción griega, que se llama traducción de los setenta. Y por último, tenemos un capítulo dedicado a la historia del Nuevo Testamento. La cantidad de manuscritos, de papiros, de códices, que se conservan en los grandes museos y con los cuales después los traductores van efectuando las traducciones a las distintas lenguas. Así que esas son las dos presentaciones, la Biblia, el pueblo de Dios, el libro, cómo se escribió la Biblia, y en un tercer momento, los amigos folcloristas de Americanta, Alico, Marcelo Amador y otros músicos, como Leo Schmuller, como Andorito Serrano, van a amenizar esta presentación que intenta hacer un homenaje a Catamarca. ¿A qué hora va a ser esto? Si Dios quiere, jueves 15, o sea mañana, a las 20 horas, en el salón de Secul, Seminario de Dioses Sano, San Martín, 9.54. Dos cosas, el tema de la Biblia, con esta edición, ¿es mejor la interpretación a las Biblias anteriores? Eso por un lado. Y por otro lado, en relación al otro libro, ¿sirve para las escuelas católicas en relación al tema enseñanza, en relación a las materias que tienen de religión? Bien. En cuanto a la Biblia, sí, esta es la traducción argentina, es la que nosotros usamos en los leccionarios, en las misas, es la que deberíamos usar también en la catequesis, o sea, ir incorporando una Biblia. La traducción está adaptada al tipo de lector, de oyente, y está hecha en un español nuestro, en español argentino. Es una muy buena traducción. Así que si vale la pena, tanto por las notas, por la traducción, por los comentarios, por los mapas. Es una Biblia, digamos, de lujo, una Biblia de estudio. En cuanto al libro, pretende ser una pequeña enciclopedia, que lógicamente es un libro que condensa muchos datos, y al final tiene la ilustración que son datos, son conocimientos, que un creyente, en primer lugar, debería tener, y también otra persona de otros cultos, porque es la misma Biblia que usan los hermanos judíos, que usan los hermanos protestantes. Todos partimos de la misma Biblia, y después la traducimos, y la divulgamos en las distintas lenguas. Así que es un libro pensado en una divulgación general. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y quedan invitados. Invitamos a la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.